Hola Patronartistas, ¿os apetece seguir aprendiendo Nukin? Mi nombre es Mariluz, esto es Patronarte, mi canal de YouTube sobre tejido y hoy aprendemos cómo hacer aumentos y disminuciones en esta maravillosa técnica llamada Nukin. Bueno, nos ponemos manos a la obra con ello. Bueno, como veis, yo tengo aquí un tejido que está hecho en punto jersey que ya aprendimos cómo se hacía. Si no habéis visto el resto de tutoriales de Nukin, por aquí arriba, vale, ahí os voy a dejar una etiqueta a la que si pincháis, pues accederéis a esos vídeos que ya están preparados de Nukin. Bueno, estoy en la vuelta del derecho, imaginamos que estamos tejiendo, vamos haciendo así derechos y de repente se nos antoja que queremos hacer un aumento o de repente en el patrón nos dicen que tenemos que hacer un aumento. Bueno, pues tenemos varias formas de hacerlos y vais a ver que son muy similares a las dos agujas. No voy a explicar todas hoy, voy a explicar las más habituales y sencillas, vale. La más sencilla, ponemos una hebra, ya veis qué fácil es. Pasamos el gancho por debajo de la hebra y continuamos en el siguiente punto con total normalidad. Ahí seguimos haciendo puntos y ahí tendríamos un primer aumento. Ya veis lo sencillo que ha sido, vale. Luego al volver cogeríamos el punto con normalidad. Haré una pasada de vuelta para que lo veáis. Bueno, otra forma que tenemos de hacer un aumento. Nos vamos ahí, veis entre los puntos, aquí tenemos una fila de puntos, aquí tenemos otra fila de puntos y como veis entre medias tenemos ahí una hebra. Bueno, pues introducimos el gancho por esa hebra, tomamos hebra y sacamos y ahora seguiríamos el resto de puntos con normalidad. Bueno, pues eso es otra forma que tenemos de hacer un aumento ahí en medio. Bueno, vamos a hacer otro punto más y vamos a hacer nuestra última forma de hacer aumentos en nookin que vamos a ver hoy. Y esta última forma es muy sencilla también. Lo que vamos a hacer es hacer el siguiente punto, vale. Y como veis, tenemos el punto que hemos hecho ahora y tenemos el de debajo. Bueno, pues en el de debajo, veis que tenemos ahí el punto, este es el punto y el punto tiene como dos hebras, una por este lado y otra por este. Bueno, pues nos vamos a la de este lado, veis, a esa hebra, vale. Vamos a introducir por esa hebra al gancho, vamos a tomar hebra y a sacar el punto de ahí, vale. Esta es otra forma que tenemos de hacer un aumento. Ahora seguiremos tejiendo con total normalidad. A mí me toca en este caso hacer punto derecho, girar y luego haré punto revés. Tomaremos los puntos con total normalidad, a excepción de ese punto en el que simplemente he puesto hebra. Ese tenemos dos opciones para hacerlo, así que llego hasta ahí y vemos cómo lo hacemos. Este tenemos dos formas de cogerlo, vale. Una de ellas es introducir directamente como estamos introduciendo en el resto y tomar. Así nos va a quedar un hueco, vale. Si la hebra la apretamos un poquito más a la hora de ponerla, nos va a quedar menos hueco, vale. Yo lo he dejado para que se vea claramente que nos va a dejar un hueco y si no queremos que nos deje hueco, lo que hacemos es tomarlo retorcido. ¿Cómo lo hacemos para tomarlo retorcido? Bueno, pues en lugar de introducir así, vale, vamos a introducir con la hebra por delante, esta hebra por delante, vamos a introducir. Aquí ya veis como lo he cogido, vale. En lugar de así, he cogido por la hebra que tenemos aquí, vale. Y ahora lo cojo igual que he cogido los demás puntos, ahí. Y ahí hemos retorcido el punto y nos va a quedar más invisible, vale. Ahora el resto los cogemos como lo venimos haciendo siempre en los puntos revés. Y voy a hacer estos dos puntos y os enseño cómo queda cada uno de ellos. Vamos a quitar la hebra. Ahí. Y vemos cómo queda cada uno de los aumentos. Como veis, este que lo hemos cogido retorcido, al cogerlo retorcido queda más invisible. Si no nos hubiera quedado ahí un hueco así, grandecito, vale. Al cogerlo retorcido nos queda bastante invisible. Este de aquí nos queda como un poquito más alargado, pero tampoco es muy, muy visible, vale. En el que hemos cogido como de la hebra de debajo. Y luego tenemos este otro de aquí, que es para mí el que más invisible queda, que es el último que hemos hecho, en el que lo hemos sacado como de la hebra de al lado, vale. Ese para mí es el más invisible de todos. Bueno y estas son las tres formas más básicas de hacer aumentos en nookin. Todas muy sencillitas de hacer y cada una útil para diferentes cosas, porque hay veces que nos interesa que nos quede más invisible como esta de aquí, vale. Y hay veces que nos interesa que quede entre medias, que se note un poquito que estamos haciendo algo porque queremos que haya como una ruptura del dibujo. Queremos que nos quede, por ejemplo, si hacemos una mangla raglan y queremos que se nos note dónde está hecha. Bueno, pues igual nos interesa más hacer esta o incluso esta otra forma. Si queremos que se note algo aún más y que nos quede como un dibujo más bonito, porque vamos a hacer varias seguidas y nos va a hacer ahí como una forma. Bueno, pues cada una la utilizaremos en diferentes ocasiones. Bueno, contadme en los comentarios que os parecen estas tres formas. Como veis, es muy sencillo. Abajo en la descripción os voy a dejar el enlace a la web, donde os voy a dejar todo por escrito, pero no sólo eso, sino que tenéis acceso a los ganchos, que me preguntáis mucho dónde puedo conseguir esos ganchos. Bueno, pues quienes vivís en España, en mi web, donde tengo mi tienda online, podéis conseguirlos también si vivís en Portugal. Por aquí os voy a dejar ahora el enlace a toda la lista de vídeos de Nukin, para que podáis ir siguiendo, podáis ir cogiendo y podáis ir practicando hasta llegar aquí, hasta los aumentos. Explicaremos algunos puntos más y ya me diréis si queréis que sigamos avanzando o no con esto de Nukin y sobre todo decidme que os apetece aprender cosas que hayáis visto en dos agujas y digáis, pues me produce curiosidad saber cómo se hará en Nukin. Eso, bueno, pues id poniéndome esas cosas para que podamos ir avanzando. Prontito explicaré cómo hacerlo en redondo y haremos algo sencillito en redondo para que podáis ir practicando ya alguna prenda. Y ahora sí, ya me despido. Nos vemos pronto. Crea y disfruta.